Hola buenas, aquí estoy de nuevo con el juego Deer String 2, el cual considero uno de los mejores juegos de motocross para dispositivo móvil, Android e IOS, y bueno, este es la segunda parte del Deer String, el cual es bastante famoso, y bueno pues esta segunda parte del Deer String, está en versión beta, totalmente gratis, lo pueden descargar de la Play Store, y bueno pues el juego está bastante entretenido, hace algunos días que me lo descargué y estoy jugando alguna partida que otra, tampoco es un juego como para estar todo el rato jugando, como estoy jugando a otros juegos como PUBG Mobile o Shadowgun Legends o algún otro, pero sí que es un juego para móvil y bueno de motocross, y está muy entretenido, tiene buenos gráficos, y bueno vamos a ver porque tiene bastante personalización, podemos personalizar la moto, nuestro avatar también nos lo podemos personalizar, y el piloto también se puede personalizar, y bueno pues esta segunda parte, aunque está en versión beta, pues bueno pues en vez de traeros la primera parte, pues he decidido traeros la segunda parte, y este tipo de videojuegos, pues no suelo subirlos al canal habitualmente, pero bueno así variamos un poco, ya que suelo subir al canal gameplays de los mejores juegos para dispositivo móvil, y este considero que es uno de los mejores juegos de motocross, juegos para dispositivo móvil, así que si no estás suscrito todavía, te invito a que te suscribas al canal, y activen la campanita para estar al corriente de los nuevos videojuegos que vaya subiendo al canal, sobre los mejores juegos para dispositivo móvil, ahora vamos allá con el juego, en principio parece que son partidas online, ahora no sé si son bots, o son realmente partidas online, parece que son partidas online, que juegas contra otros jugadores, me voy a quitar de la pantalla para que lo veáis bien, bueno aquí hay uno que tiene una moto con 155 puntos, y bueno podéis ver que tiene buenos gráficos, y bueno se trata de que no te caigas, más que de otra cosa, ¿no? se pueden hacer piruetas, tienes que controlar un poco la moto, y bueno no sé si voy a poder hacer alguna pirueta, uy me he quedado ahí clavado, ahí le he dado a la nitro, a ver si adelanto un poco, ah, he quedado segundo, bueno, no está mal, tampoco tengo una de las motos en esta carrera más flojas, así que tampoco ha estado mal, y bueno pues hay que ir abriendo cajas, ir mejorando la moto, y bueno voy a echar otra carrera, para que lo veáis bien, ya que el juego, pues bueno, tampoco se puede decir que sea uno de aquellos juegos, con unos gráficos increíbles y tal, pero bueno, está muy bien el juego para dispositivo móvil, no pesa mucho, y está totalmente gratis en la Play Store, voy a echar otra carrera, a ver, podéis ver que van cambiando los circuitos, tener cuidado, porque si queremos hacer una acrobacia, tenemos que estar muy seguros de que nos va a salir, yo como no estoy seguro, no he hecho ninguna acrobacia, pues de hecho hay una acrobacia muy chula, y ya ha salido bien, bueno, otra vez he quedado segundo, y bueno pues os invito a que os descargáis este juego, porque bueno, si yo no soy un aficionado a las motos, que digamos, pero este juego me ha gustado bastante, y bueno pues lo tengo ahí, y creo que voy a ir echando alguna partida a otra, ya que está bastante entretenido, por variar un poco, también los juegos del canal, y bueno pues esto es todo, y hasta el próximo vídeo en Play. ¡Gracias!